Bienvenidos a Herramientas Virtuales. Hoy te voy a mostrar cómo podemos editar diapositivas, lo que solemos conocer como los PowerPoint, porque utilizamos ese programa mayormente para crearlos. Así que te voy a mostrar cómo podemos editar. Pero vos me dirás, pero eso lo podemos hacer en PowerPoint. Sí, claro que sí, pero yo no quiero cambiar solamente texto, sino que quiero cambiar justamente estilo. Y para eso, a veces pasa que PowerPoint está muy limitado y podemos nosotros tomar ideas de otro lugar, bajar plantillas, pero eso lo solucionamos más fácil de la siguiente manera. Utilizando Canva. Podemos subir un archivo PPT, PPS, una diapositiva y trabajar desde Canva para cambiarle su estilo, fuentes, algunas cosas que no vamos a encontrar en otras plantillas. Incluso ya Canva tiene un montón de plantillas. ¿Y cómo hacemos esto? Muy fácil. Acá tenemos la opción para subir y acá directamente elegimos el archivo que nosotros queremos trabajar. Yo tengo acá una diapositiva que ya tengo preparada y la voy subiendo. De paso te la voy a ir mostrando en PowerPoint para que veas y comparemos algunas cosas. Acá tengo una plantilla, mayormente contexto. Algunos de ustedes sabrán, yo soy pastor evangélico. Cada fin de semana comparto reflexiones y siempre me apoyo mucho en diapositivas para compartir las ideas. Y a veces me pregunto, ¿será que es hora de cambiar un poquito el estilo? Trato de usar poco a imagen, minimalista, negro y blanco, un buen contraste y no mucho más que eso. Pero es hora de cambiar. Entonces para eso, justamente como dice el título ahí, hablemos de cambiar. Mira, acá esta fuente lo tengo en Aileron y que es mayormente la que estoy utilizando ahora para los títulos. Creo que después para los textos chiquititos también. Siempre Aileron pero en otra de sus variantes. Vamos a ver cómo Canva lo tomó. Acá el archivo ya se subió. Lo abro. Y acá está. Perfecto, fíjate, para que podamos trabajar. Otra vez vos me decís, pero eso lo puedo hacer en PowerPoint. Sí, podés trabajar con el texto, pero yo quiero trabajar con el estilo más que nada. Entonces veamos que Canva me lo tomó no como una imagen a la diapositiva, no me la subió como una imagen, sino que me la subió con cada uno de los objetos que interpretó. En este caso, los textos tratando de poner una fuente lo más parecida posible. En este caso, el original era Aileron. Acá me lo subió como Arimo. Y acá en este texto más chiquito, sí, fíjate, reconoció el Aileron en su variante también finita, bien thin. Entonces lo tenemos. Ahora lo que podemos hacer nosotros, ya que tenemos los objetos, es empezar a trabajar con el estilo. Y para eso tenemos dos opciones. Una es bien fácil y la otra es muy interesante, ya que nos va a permitir también no tener que hacer tantas, tantas modificaciones, sino que va a ser algo muy pero muy piola. Lo primero, podemos utilizar alguna de las plantillas que tenemos acá. Es mirar, fijarnos, ver lo que hay y si nos gusta algún estilo, bueno, seleccionar allí, agregarlo y luego copiar y pegar el texto, que eso es lo que tenemos. No tenemos que estar tipeando de vuelta, sino que el texto ya lo tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar esto. Yo lo voy a poner a agregar como una nueva por las dudas. Ya tiene imagen, todo. Entonces, este texto de acá lo copio y me lo traigo acá. Fíjate que acá lo puedo copiar y ya lo pude reemplazar. Y en este caso, fíjate que tengo la fuente nueva, Roboto, no tengo esta fuente que estaba acá. Entonces, cuestión de ir reemplazando, copy, paste y ya está. Pero eso sería un poco lo más engorroso o en caso de que quieras hacer un gran cambio. Si el cambio que querés hacer es sutil en tus diapositivas, si tal vez tenés bastante contenido que necesitas actualizar, en este caso yo lo uso para reflexiones, vos lo podés usar para informes, para presentaciones de algún proyecto, para un montón de cosas. Y no querés cambiar tan bruscamente tu estilo. Mira, te voy a mostrar lo siguiente. Por ejemplo, acá yo tengo un texto. Esto es un texto bíblico y siempre uso de esta manera, ¿no? El versículo en blanco y la cita bíblica acá en amarillo para destacarlo. En Canva, ahora, acá en la parte de plantillas, fíjate que tenemos acá esta solapita que dice la Yotes. En español no recuerdo bien cómo aparece, pero es la segunda opción. Y acá vamos a tener sugerencias de diapositivas en base a la nuestra. Acá en las plantillas están en base a otras cosas, pero en esta pestaña vamos a tener sugerencias en base al diseño que ya tenemos. Y nos va a dar variantes sutiles respetando algunas cosas. En este caso yo quiero fondo negro, el amarillito y el blanco. Y lo va a respetar. Mira, acá ya me está ofreciendo algunas maneras en lo que lo puedo hacer. Esta me parece muy interesante. Cambia el estilo, es sutil, pero ya cambia. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Esto también podría ser. Podría ser de esta forma, parecido a la anterior, nada más que le agregue este barra blanca abajo. Y así, si queremos imágenes, también tenemos la posibilidad de agregar luego acá en este lugar alguna imagen. A ver, vamos a arrastrar alguna que tengamos por acá, subida que tenemos por acá, que tenemos acá. Fíjate, podríamos hacerlo así. Y ya tenemos la posibilidad de darle un cambio bastante sutil. Pero bueno, podés ir trabajando y recuerda siempre desde este lugar, ¿no? Desde la parte de la Yotes. Y ahí en base a, siempre partiendo desde tu diseño. No uno nuevo, sino partiendo ya desde tu diseño. Vamos a ver con uno de estos títulos que me sugiere. Esta frase que sería la frase que se destaca. Bien, fíjate que acá en base a esta me presenta siguientes opciones. Puede ser de esta manera. No me gusta mucho. Podría ser con una imagen de fondo, algo que resalto, que tenga que ver con el texto. Pero vas viendo que va tomando un poco tu idea y no la desarma tanto, ¿no? En este estilo minimalista esta estaría mejor. Si, podríamos acá agregarle luego el amarillito que estábamos utilizando para destacar. Entonces, podría ser de esa forma. Y medianamente mantenemos el estilo. Veamos ahora con el título principal que nos ofrece. Fíjate, acá también, recuerda, layout, si lo tenés en inglés a Canva. Y si no, no recuerdo bien en español cómo aparece. También diapositivas o ejemplos. Pero es la segunda opción y ahí vas a ver distintas opciones. Fíjate, acá tenemos también. Entonces, son sugerencias que nos presenta Canva para darle un diseño nuevo. Sin tener que cambiar o variar tanto. Así que te animo a que lo pruebes y veas para actualizar, darle un nuevo aspecto a tus diapositivas. Una vez que hayas terminado, volvés a compartir, descargar. Te venís en este caso a la opción de PPTX y las descargas. Posiblemente, dependiendo de las fuentes que hayas utilizado. Si te buscaste una plantilla con unas fuentes que son bastante, que varían bastante en base a las fuentes que tengas instaladas en tu PC. Posiblemente no las tome del todo bien. Si querés que sea perfecto, perfecto, bájatelas como imágenes a las diapositivas y las vas luego reemplazando en tu PowerPoint. Todo dependiendo del formato también que utilices o los programas que utilices para presentar en los lugares donde puedas estar. No olvides que también puedes usar, si tenés siempre conexión a internet en el lugar donde vayas a presentar, puedes incluso utilizar el mismo Canva. Entrar a Canva y presentar desde allí la diapositiva, modo presentación, presentar. Fíjate que hasta podrías hacerlo con conexión a internet directamente también esa presentación. Ah, perdón. La cerré nuevamente. Vamos a verlo. Bien, ahí la tenemos. Y fíjate que ya me apareció en pantalla completa y estoy reproduciendo la diapositiva desde Canva. ¿Sí? Entonces fíjate cómo va pasando y todo desde Canva. Así que incluso no hace falta siquiera descargarla, pero como sabemos que a veces no contamos con conexión en todos los lugares, siempre mejor es tener algo en un pendrive, en un archivo que podamos llevar de un lado al otro. Así que bueno, tenerlo en cuenta, así como se puede editar PowerPoint también, podemos editar PDFs que estuvimos viendo y ahí te queda el último video. Así que no olvides en suscribirte porque eso hace que puedas enterarte cada vez que hay una nueva herramienta como estas disponibles. Espero que te haya servido. Probala, darle un nuevo estilo a tus diapositivas y presentaciones para poder ayudarte en esto que a veces necesitamos en el arte de comunicar. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Te dejo otros videos también relacionados con Canva que te van a ayudar. Nos vemos en un próximo video de herramientas virtuales.